Todos tienen pies, o sea que son sudogudos y este tiene raíces, o sea que esto es un árbol Y de hecho las hojas son diferentes O sea que igual tenía que haber prestado atención antes a la forma de los arbustos para saber si había Pokémon dentro Y a la forma de los árboles para ver si había Pokémon dentro Y soy gilipollas y como estoy rajando todo el rato y no he prestado atención al juego, ni siquiera leo Lo habré hecho mal O sea que ahora sí que tengo la respuesta correcta Y esta es una herida de la segunda prueba Me han figurado y parece que estaba lo cierto Pues si te lo preguntas yo estoy aquí porque me lo ha pedido a que traiga agua fresca Vale, o sea este es el sudogudo bueno Tenía que haber estado atento a lo demás pero bueno estoy haciendo la prueba bastante random No sé en qué me penalizará más adelante haberlo hecho mal Podría volver a empezar también a hacerlo bien pero nada que le follen Aunque, joder es que no sé qué consecuencias negativas tiene esto De hecho estoy empezando a recordar luego vamos a un caldero y le damos los ingredientes Si por, ah vale ya sé cómo, ya recuerdo cómo funciona Al final de la prueba vamos a ir a un caldero Y si por cada ingrediente al que le haya echado el ojo un Pokémon Tengo que hacer un combate y luego el combate contra el dominante Entonces, ¿quieres abandonar la prueba? Sí Porque lo he hecho mal dos veces al principio Y cuanto menos combate se haya... Machaca, 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 eeo ¿Machaca, machaca, eeo? What? Eh... Uff, estoy vuelto a leer lo de los ojitos del rey cuaza Lo del rey cuaza haciendo los ojitos a mil Vale, vamos a hacerlo bien Me tengo que fijar ahora, ¿en qué árbol no tiene algo raro para saber que los Pokémon no le hayan puesto el ojo al ingrediente? Un árbol normal, supongo Otro árbol normal Y ahí hay dos Fomantis Y no hay más árboles Supongo que un Fomantis para este árbol, un Fomantis para el otro Y aquí no hay ningún Pokémon Vamos a coger este, supongo Y me persigo uno, ¿por qué? Vale, lo habré hecho mal, pero yo qué sé, tío Vale, a ver, este arbusto Antes me persigo uno cuando... Cuando cogí el de este arbusto Y no veo nada raro Siguiente, ese arbusto Yo ahí no veo una mierda Cambia el color de las flores, igual... Al principio lo habías hecho bien con el árbol Había cogido el del fondo Pero entonces, ¿qué cojones me indica que los Pokémon no le han echado el ojo al...? Igual ahora se muere el del fondo No, es que no se muere Igual lo estoy pasando rápido o algo Creo que había cogido este de aquí Vale, vamos a entregarle este ¿What? Ah, vale Vale Ahora bien, lo único que veo que cambia en los arbustos es el color de las flores De aquí la otra vez salió un Confi O sea que estará mal De hecho tiene los colores de las flores del Confi Arriba a la izquierda muy soso Arriba a la derecha muy soso Y este algún colorcito Supongo que... De aquí me salió un Confi Vamos a probar con esto No parece que haya pasado nada importante ¿What? Sale un Fomantis O sea que está mal hecho Que me follen Voy a pelear contra la Comisalga Da igual Seguro que palmo el lock Pero bueno Y el último lo he hecho bien fijo Porque todos los Sudogudos son iguales Salvo este Sudogudos Siempre lo pronuncio mal Supongo que... Bueno, puedo fallar en uno Yo que sé Espero que no me salga un mega puto Reikoza Eso lo he hecho bien Pero de canteo Vamos a ver Todo listo Vamos a hacer un vistazo a los ingredientes que me has traído Empezando por la valla de mango Se hambra la valla de mango a la olla Añadimos el agua fresca Me ha traído negra y lo dejamos a fuego lento Para que se vaya saltando Eso está bien Porque no me ha salido combate Ahora me saldrá un combate Porque atraje al Fomantis Y va a salir Pues ok Igual lo tenía que haber hecho bien Porque estoy abriendo con... Ah, no Con Resugu tengo... Le puedo hacer... A ver Reaperior sigue siendo tierra roca Le puedo matar con tierra viva A ver Sé que Raidon es tierra roca Con lo cual Vale, sí Espero que no me mace Bien Aún así Joder Me podía haber salido un Caterpie, tío No tengo... Está... El... El puto random está mal hecho Está... Joder Igual toqué alguna opción Para hacer la randomización más difícil o algo Porque esto no es normal No era Poké de ruta este No era Poké de ruta este No, porque no se ha podido capturar Estoy en la prueba El... Ojalá hubiera podido capturar el Reaperior Dentro de las pruebas no se puede capturar hasta que acabe la prueba Entonces cuando acabe la prueba Sí que es el primer Pokémon de ruta Pero esto no es cuenta Porque no lo puedo capturar básicamente No te dejan... En las pruebas no te dejan capturar hasta que... Hasta que se acabe la ruta Hasta que se acabe la prueba Así que justo cuando gane la prueba Sí que podré capturar Si no un Reaperior Imagínate loco O sea... Hubiera flipado Que solo tengo al Lick and Rock De tipo roca Lo único que más debilidad a la tierra hubiera tenido Pero bueno Y ahora como lo he hecho el resto bien Se viene el dominante Que era un Lurantis En la versión original Un Lurantis Que era bastante fuerte de hecho Porque hacía... Invocaba a un compañero Que creo que era El camaleón este raro Que no me acuerdo como se llama Que hacía todo el rato Día al soleado Y el Lurantis hacía un ataque Que era parecido a Radio Solar Todos los turnos Y... Te reventaba A ver... El Reaperior hubiera estado muy bien Tío Pero muy bien Encima... Era... Righorn, Raidon, Reaperion Ahí está el Lurantis Dominante Que... Un Pokémon que mola bastante de hecho No sé si es... ¡Ja! En serio A mí me costó más el Wishiwashi En el Luna El Lurantis no me costó nada Dice ese el Aracuaniz ¿No? Ah bueno Vale Es que creo que de Luna Ultraluna también En Luna Sería un Wishiwashi Que luego con Banco Sería un Wishiwashi Con Banco Y en Ultraluna En realidad Los Wishiwashi Atraen a un Aracuaniz Aracuaniz en Ultramoon Y en Ultrasun Era otro Pero yo nunca jugaba a Ultrasun En Ultramoon al menos es Aracuaniz De hecho por ejemplo En la primera En Ultramoon En la primera prueba Es Raticate Y en Ultrasun Creo que era Jungos O Gunsos O algo así Y lo que iba a decir Es en plan Me toca el Reaperior De primeras De acompañante Iba a decir Y ahora me toca un puto Raihorn Y es lo que has dicho tú Es en plan Exactamente eso Al Reaperior Me lo he violado de un Tierra Viva Y siendo más rápido El Raihorn vale que tiene 4 niveles más Pero es un Tierra Viva Y no va a haber compañero O sea La puta prueba más fácil De la historia O sea que por fin Por fin Aparte Cuarta prueba Puto Superada Y por fin Por primera vez Por primera y única vez Desde que empezó el lock Tengo Un poco de Suerte Porque ha empezado Cojonudo el lock Habéis visto el primer combate El lock ¿No? Bueno Sin compañero Matamos al Raihorn Dominante Que no le da tiempo Hacer una puta mierda Lo hemos matado El one shot Turno a uno Sin acompañante Sin puta mierda Superamos la cuarta prueba Y creo que acabamos La segunda isla Son cuatro islas O sea que vamos por la mitad Del juego En teoría Entre comillas Queda bastante más Pero bueno Vamos a pasar todo esto Rápido Y por fin La suerte me sonríe Para algo Tío Y conseguimos el Fitostal Z ¿Se llama esto? Vale El plantastal Z Que le follen Fitostal Z Eso es No tengo muchos ataques De tipo planta Pero creo que Altaria Tiene fitocañón O algo así Se llamaba O sea que me parece Que Altaria Se va a llevar Este planta Mientras esté en el equipo A no ser que tenga por ahí No De hecho El licanrock Tiene un ataque potente De tipo planta O sea que se lo voy a dar Al licanrock Se lo voy a dar Al licanrock Cagando hostia Ciertamente Corno certero Potencia 70 No falla nunca Tipo metal O sea Ya tengo algún ataque Para enseñar Esto está muy bien Vale Todos esos catos Que me estoy dejando Por ahí por dentro Que había una MT De hecho que la he visto Por fuera Lo cogeré luego Fuera de cámaras Para no extenderme demasiado A ver Vale Al licanrock Con fitostal Va a ser un dios ¿A que sí? O sea se me ha ocurrido Digo ataque tipo planta He pensado en altaria Que tenía El recurrente Pero luego digo Yo tenía otro Con ataque tipo planta Y era El bueno de salva Con su licanrock Con Como era el ataque Con bomba germen Y no tiene nada De equipado Así que Se va a llevar Un buen fitostal Vamos a dárselo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!